Yo les tengo para compartir una anécdota muy casual que me pasó en un día normal aquí de trabajo en Minera de Cobre Quebradona, en el área de geología. Se trata sobre algo tecnológico que más nunca pensé yo que iba a llegar aquí para tener la oportunidad de manejar algo así, y es el computador. Ese día necesitábamos hacer una actividad de digitación de datos de unas planillas. Cuando resulta que mi jefe en ese momento cogió dos computadores, le dio uno a mi compañero y me dio otro a mí, más yo quedé completamente sorprendido porque yo realmente no sabía nada del computador. Yo en ese momento, yo creo que donde yo apriete una letra de esas, pues yo dije, me va a morder o va a decir, Pacheco, déme la E. Pero realmente fue tanto el apoyo que recibí yo de parte de mis compañeros y de parte de mi jefe. Lo más bonito fue que sí, alcancé a realizar mi trabajo. Me siento muy orgulloso porque realmente surgió algo en mí que yo me sentí en ese momento que sí era capaz.